Saludos Saludos Buélelo, buélelo, buélelo Guivándote, guélelo Siempre voy a llorar sin consuelo Bota mi corazón, déjala de ladir Bota mi corazón, ya no tiene dueño Bota para buscar, un nuevo corazón Quinta como un querido, si me lo dice Bota mi corazón, déjala de ladir Bota mi corazón, ya no tiene dueño Y arriba, arriba, arriba la dulce Y donde amaba las mujeres solteras A la primera de la familia de León Coperito En ese noche le damos al señor Víctor de Llanoyar ¡Bien! ¡Eso no lo sacamos, no va a ser mi cachita! ¡Saludos! ¡Bien sabroso! ¡Lo bailamos, lo bailamos su sabor! ¡Y eso es bravo mi hermano! ¿Quién la ve con su canita tan linda? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va a perder tu plaza? Si alborota le tiene que gritar ¿Quién la ve con su canita tan linda? 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 ¿Quién la ve con su canita tan linda He vestido mi alma de sueños por ti He vivido momentos sublimes por ti Y hasta tengo en mi cuarto una foto Con un beso pintado en carmín Y me duermo abrazado a mi almohada por ti Este amor es cada vez más grande por ti Soy capaz de olvidarme del mundo por ti Y así escribo tu nombre en mi espejo Cuando espero que vengas a mi Y mi cuerpo impaciente que tiembla por ti Que no te quiero Y dices que no te quiero Y yo me muero sin tu amor Sin ti Y dices que no te quiero Y yo me muero sin tu amor Sin ti Y quien más Es el bravo mi hermano Tengo ganas de andar por la vida Por ti Tengo ganas de amar y tú sabes que es por ti Hasta quiero estar siempre contigo Para nunca alejarme de ti Y me dices que siento muy poco por ti Este amor es cada vez más grande por ti Soy capaz de ganas de ganas de ganas de ganas de ganar por ti Soy capaz de olvidarme del mundo y es por ti Y así escribo tu nombre en mi espejo Cuando espero que vengas a mi Y mi cuerpo impaciente que tiembla por ti Que no te quiero Y dices que no te quiero Y yo me muero sin tu amor Sin ti Que no te quiero Y dices que no te quiero Y yo me muero sin tu amor Sin ti Y yo me muero sin tu amor Y yo me muero sin tu amor Clásico Clásico Pero como das lata por el mendigo Whatsapp Típico Se te hacía poquito tanto que te daba yo Clásico Clásico Y yo me muero sin tu amor Y yo te presumía Sabrá Dios quien se lo habrá prestado Si él ni bici tenía Típico, ahí vienes de rogona, clásico, yo el güey que te perdona. Y es el conjunto bravo, mija, quien más. Típico, se te hacía poquito, tanto que te daba yo, clásico, el vato ya tenía familia y nunca te avisó. Él te puso un castillo en París, con puras mentiras. Era un cuarto de cuatro por cuatro, donde te tenía aquel carro lujoso de más. Típico, ahí vienes de rogona, clásico, yo el güey que te perdona. ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, compadre! 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 Tengo que hacer las cuentas, no vas contando costales Me gusta burlar las redes que tienen los federales Muy pegadito a la sierra tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas, que llevo un pal de extranjero Que chulas se beben mis vacas, con colitas de borrego Los amigos de mi padre me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros levanto las avionetas De diferentes calibres manejo las metralletas El tigre a mi me acompaña, porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica, además muy precavido Él sabe que en esta chiama, no es bueno volar dormido Por ahí andan platicando que un día te van a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo para el que le quiera entrar Por el negocio Por el negocio que tengo, donde quiera me paseo No me gusta que presuman, tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen, pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra Los pinos me dan la sombra, mi rancho vacas de Aquilo Soy mediano de estatura, amigo de los amigos Perdónen que no acostumbro decirles mis apellidos Adiós Sierra de Juárez, de Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas, Chihuahua te andas quedando Si me quieren conocer, en cuáles me ando paseando Quiero tomarme unas copas Y vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquile Voy dentro, quiero sentirle No me la puedo arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me quede De lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garres Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague el alambre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirva más tequila La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garres La pena que me hace garres Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague el alambre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Ojo Frio 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 Sabor No hay amores que se quieran Como nosotros los dos No hay amores que se quieran Como nosotros los dos Cuenta varita, varita verde Cuenta varita de dos en dos Cuenta varita, varita verde Cuenta varita de dos en dos Cuenta varita, varita verde Cuenta varita de dos en dos Cuánta varita, varita verde, cuánta varita de dos en dos La raza de la muralla, comara, saludos Hay para Chef Fernández, compadito, Jesús Guevara Daniel, el cerrito de la cruz, compadito El tema de quien sabe cuándo es Tan bonito es el amor, el amor de las solteras Tan bonito es el amor, el amor de las solteras Cuánta varita, varita verde, cuánta varita por las fraderas Cuánta varita, varita verde, cuánta varita por las fraderas ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Que rivas a mi centro ahí ya! Tan bonito es el amor, el amor de las cazadas Tan bonito es el amor, el amor de las cazadas Cuánta varita, varita verde, cuánta varita por las cañadas ¡Báilele, báilele, 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 báilele! Cuánta varita por las donceñas ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! Y oiganse lo bonito y grande Un mix es una Bailando, bailando, bailando Y oiganse lo bonito y grande 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 Y se llena, se llena, se llena esa pizza Y se viene, se viene a bailar Y oiganse lo bonito y grande 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 La vida de frente Hasta el mar feliz me humillaba Ignorándome toda la gente Mas de pronto me siento cambiada Y de pronto me viento en el gran gente Y esa gente sentirse luchosa Al frente al mundo a buscar el embustero Gente hipócrita y pálida Y de nada les sirve el dinero Que se muere lo mismo del poder Y en su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobre me siento deseoso Si es amando tú y mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy jamás mi sincero bendito Me ha velado mi propio destino Yo le tiendo la mano a un amigo Pero al rico jamás me le humilló Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobre me siento deseos Y entre pobre me siento dichoso Si es amando tú y mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero bendito Él ha velado mi propio destino Yo le tiendo la mano a un amigo Pero al rico jamás me le humilló Yo le tiendo la mano a un amigo Y entre pobre me siento deseos Y además de mi cariño, te cansaron mis pobrezas Fue puntada del destino traidor, destino que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredaron tus falsedades Tú distintas tus mentiras, mi amor, yo siempre te hibergaré Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos no arrastra el viento Si te vas, que sea paciente Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala, mi amor Ahí ni la hierba crece Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos no arrastra el viento Si te vas, que sea paciente Yo no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala, mi amor Ahí ni la hierba crece Que me mata el sentimiento Y la hierba crece Que me mata el sentimiento Y la hierba crece Y la hierba crece Estas son las colquitas, las bailamos, pulso ¡Váilense! 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 ¡Apachura en la beca! ¡Váilense! Y le veo un saludo para José González Bollegas Y le veo un saludo Y el señor Romero Romero, saluditos Y no más Y la de la Rosa, saludos ¡Vete a trabajar! ¡Bienvenidos! 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 ¡Pero qué bonito lo ve, amigo! ¡Una poquita! ¡A tu recebida! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Qué bonito lo ve, amigo! ¡Póngase aquí, cerré! ¡Bien! ¡Machurre la bruta! Saludos a todas las familias Barça, que es lo presente, los amigos Vamos a que raíz campeonato de León Americano, el joven de León Nos bailamos Saludos a la gente de Sanitrán, gente de Gato, que se acompaña, saludos Y ahora se los invito Bien, hermanos Un poquito de la dulce, sí, señor Y huesos Bien En la raza del Zacatango para esta noche Saluditos, viejo Saludos para el premio, Saúl Acevedo, saludos Bien Hoy para el señor Víctor de León, Asatlanda, Georgia, comadito de la raza de León Americano, saludos 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 a la raza Saludos a la raza T-T-T-T-J T-T-T-J T-T-T-U-L-I-S-E-S-L-U-N-A Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ella, son mi mayor alegría Y aparte Y aparte De dármela Me dan placer en la vida Blanca Blanca es la que más se mueve Decirle bueno es muy poco Maripolo los ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra Traigo en mis venas Esa si me vuelve loco Las tres mujeres que tengo, trabajan todos los días Son las que me han hecho muerte, hay en mi lavandería Me la rifo junto con ella Cuando cae la policía Cuídense de estas tres metas Porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan Y se te acabó el corrido Pero quiero que quede claro Que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve Decirle bueno es muy poco Maripolo los ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra Traigo en mis venas Esa si me vuelve loco Un color moro y muy bonito Del estado de Arizona Del estado de Arizona Trajeron ángel podrido Apenas tenía tres años Comenzaron a correrlo Aquel era su destino En San Diego pa pasearon Ganó su primer carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua La trajeron de Chihuahua Le apostaron mucha lana La llamaban la burrita Los sueños de la burrita Creeían que iba a ser un robo Que el muro no les ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El muro casi volvaba De Santa María del Oro Le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Corredas, chivas y bajas Los de la yegua posaron Como perdieron dinero Alguien pensaba la historia Después ganó al aguacero Del estado de Chihuahua Por un descuido señores En la ciudad de Durango Perdieron con el piranda El moro pidió revancha Solo para demostrarles Que no había quien le ganara Y en la segunda carrera Sin muchas dificultades Le acaban detrás al pirata El moro sigue corriendo Y acumulando carreras Para quedar en la historia En la ciudad de Durango En la ciudad de Durango Corrió con el presidente Y le quitó la corona Quiero mandarle un saludo A Don Sotero Gutiérrez El cuidador del caballo El moro de Tepehuan Todavía sigue ganando Tráiganle al próximo saludo El moro de Tepehuan 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 Un saludo a la raza de Aguacatillo Seguiremos Saludos El moro de Tepehuan El moro de Tepehuan El moro de Tepehuan Y el moro de Tepehuan Para secarle las salinas El moro de Tepehuan A uno sincero Esta noche Ven a mi primo ¡Gracias! 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 ¡Y el moro de Tepehuan ¡Gracias! 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 Muevas, muevas, muevas Muevas, muevas Muevas, muevas, muevas 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 Muevas Muevas, muevas 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 Muevas, muevas Muevas, muevas Muevas Muevas, muevas 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 Muevas, muevas Muevas Muevas, muevas Muevas, muevas Muevas Muevas, 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 muevas